Hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol y en este vídeo vamos a hablar de la previa del partido Colombia Chile y de loli no que sea esta pizarra ya como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin teleprompter sin edición y grabando todo desde mi celular además hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin perderme o sin hacer largas pausas ya entonces en este vídeo vamos a analizar la previa del partido de Colombia Chile y vamos a hacer varias solicitudes que me hicieron por los comentarios ya una de las solicitudes que me hicieron es que mostrar las fichas personalizadas de forma más cercana a pantalla completa haré lo más que pueda para acercarla al teléfono y porque ya las las introducí pero es un vídeo que dura una hora entonces ahora lo voy a hacer como rápido ya para que las personas que no tengan que ver un vídeo de una hora para saber las fichas acerca de las fichas personalizadas ya también voy a resolver varias solicitudes que me hicieron que las voy a ir mencionando ya entonces las fichas personalizadas vienen por los apodos de los jugadores en este caso el arquero claudio bravo el capitán esto es un capitán américa ya está un poquito negro pero vino así no fue que no me pasó no me sucedió a mí vino así como un poquito oscuro ya capitán américa lo coloco acá ok no lo coloco acá lo coloco acá porque ya expliqué que es un arquero que juega con los pies que sale a cortar y sale a hacer pases ok Gonzalo Jara ok un dedito no hay mucho que explicar respecto de eso ya Gonzalo Jara lo he estado colocando acá ok como siempre las fichas que están personalizadas son solo los jugadores que fueron titulares en el partido del 7-0 son los únicos que tienen fichas personalizadas ok este es el pitbull ok Gary Medel pero alguien me comentó que yo lo estoy colocando acá y su posición es acá ya desde que tengo la pizarra que fue con el partido con Ecuador lo primero que analicé ya no tengo Medel no ha jugado ya entonces lo anduve colocando en el lugar donde Rocco lo está sustituyendo lo anduve colocando allí fue como algo inconsciente ya pero en realidad va acá y Jara va allá aunque ellos se rotan ya pero muy buena la observación de todas formas lo más posible es que cuando regresara Medel me iba a dar cuenta ya pero fue como algo intuitivo que lo coloqué donde Rocco lo está sustituyendo ok Rocco como no fue titular en ese partido es una ficha roja ya este es Arturo Vidal ok por el momento vamos a dejar vamos a dejar a Gary Medel allí para quedar con el equipo en pantalla este es Arturo Vidal Rey el Rey Arturo su apodo y esa es una corona de Rey ya espero que se vea bien ok este colombiano se cologe este es Charles Aranguis el Príncipe Charles pero como mencioné el Príncipe las fichas de Príncipe son muy difíciles de encontrar entonces conseguí fue de Princesa ya entonces el Príncipe que va a rescatar a su Princesa ya los que no quieren ver esta parte lo pueden ir adelantando ya no es necesario que vean esto de nuevo este es Eduardo Vargas por el tatuaje ya el mejor jugador del mundo pero en otro deporte ya ok este es Alexis Sánchez el Niño Maravilla ok Alexis Sánchez el Niño Maravilla este es Puch el Comando por un grupo de Hip Hop una nota musical ya un grupo de música este es Fuen Salida que su apodo viene por un jugador de Boca entonces Amarillo Boca y Chapita una tapita de bebida ya aunque en Argentina Chapita significa otra cuestión ok Bocellur una ficha negra ya yo no le pongo los apodos a los jugadores ok igual que este yo no le pongo los apodos el cara de pato ok Marcelo Díaz este es un patito Donald ok ya y el único jugador que no fue titular en ese partido pero que así está personalizado es el Gato Silva ya porque nos dio el penal ganador y porque soy fanático de los gatos ok y este es Pizzi por el apellido pero también he mencionado que es Pellegrini porque le daba este alimento a sus jugadores le daba Pizzi a sus jugadores ok entonces para el partido contra Colombia no va a jugar este equipo del 7-0 este equipo nunca más se ha repetido ya Medel no puede jugar va a jugar Rocco Alexis Sánchez no puede jugar ya se filtró la alineación de Chile ya se filtró y va a jugar José Llura en esa posición y va a jugar Mena acá ok con salida va a jugar por Puch he mencionado que Puch no lo pone titular porque para él para Pizzi Puch es el reemplazante natural de Alexis Sánchez pero tampoco está al 100% para colocarlo acá entonces él va a colocar con José Llura ok y va a jugar Isla va a jugar Isla por acá abajo ya este va a ser el equipo que va a salir contra Colombia que ya se filtró entonces ¿qué tiene este equipo de bueno? que tiene este equipo de bueno no hay ni un regalón ok su único regalón fue en salida pero ya dijimos que es el regalón que está aprobado si le respondo ya entonces este equipo no va a perder en Colombia porque no hay regalones recuerden que se perdió con con Paraguay se perdió porque no estaba Claudio Bravo con Bolivia no se pudo ganar porque no estaba Claudio Bravo y porque Matías Fernández entró 5 minutos y salió entonces fueron dos cambios perdidos inútiles luego con Ecuador jugó acá su regalón Pedro Pablo Hernández y movió a Vidal y movió a Vidal para acá ok por eso se perdió porque había un regalón que no existía ya y en el partido contra Perú se ganó si bien se ganó por una gesta heroica de Vidal también se ganó porque en ese partido tampoco había ningún regalón no había ningún regalón en cancha en ese partido solamente estaba Castillo ok pero Castillo como que pasa ya dijimos que los que menos rinden son Pedro Pablo Hernández Orellana Gutiérrez y Pulgar ya aunque Castillo también quizás puede estar considerado dentro de la lista de regalones ok entonces este equipo no va a perder en Colombia porque no hay regalones en cancha ya entonces para el juego del fútbol digo que Chile no pierde Chile no pierde regresa con algo regresa con uno o con tres ok esto es para el juego del fútbol lo que si tiene malo este equipo como mencioné en otros videos como he mencionado en otros videos es que Mena y también Isla no pueden jugar en el equipo si no hay un 10 ok entonces este es el punto débil si no jugara Mena o Isla ok o al menos Mena me arriesgaría más y quizás diría que Chile va a ganar ok pero no lo puedo hacer porque está Mena que es algo débil en el equipo cuando no juegas con un 10 Mena no aporta nada para hacer fútbol ok cuando no hay 10 expliqué en uno de los comentarios porque alguien me mencionó que no lo dejé claro esa es una de las solicitudes que voy a aclarar acá alguien me dijo que no dejé claro porque cuando se juega sin un 10 no pueden jugar Isla y Mena lo voy a explicar ahora o lo voy a aclarar más por si acaso no quedó claro ok cuando se juega sin un 10 cada jugador ok tiene que aportar algo de creación ok para crear para sustituir entre todos entre la suma de todos hacer un 10 pero sabemos que Mena no pasa en la mitad de la cancha ya se queda atrasito y sabemos que Isla lo expliqué se pierde por acá ya y al llegar acá él necesita un 10 para apoyarse ya en el partido contra Perú en el partido contra Perú él llegó acá y se entró por aire generalmente no lo puede hacer porque en Chile sabemos que la media de estatura es muy baja pero como él cambió de posición a Vidal y fue una jugada preparada Vidal cabeció ok entonces ya he resuelto dos solicitudes una que explicara las fichas dos que explicara por qué con un 10 tres alguien me escribió en el partido en el video de Argentina en Casa Guerrero Cuchillo de Palo alguien me escribió que Pasarela la razón por la que dejó fuera a Redondo no fue por el cabello largo sino porque no se quiso cambiar de posición esto no es cierto ok lo voy a aclarar ya Redondo no venía jugando en el Real Madrid porque lo quería cambiar de posición y él se negó entonces después de que Pasarela no lo quiso llamar por no cortarse el cabello él trató de cubrirse sus espaldas ok y le dijo a Redondo que si que se quería si se quería cambiar de posición a él no le importaba que tuviese el pelo largo se lo llevaba al Mundial igual ya y Redondo dijo que no pero en el fondo Pasarela lo hizo para cubrirse las espaldas ok para no decir que no lo llevaba por no cortarse el cabello porque si él ya sabía que no jugaba en el Madrid por la misma razón ya había perdido la titularidad por esta misma razón tampoco lo iba a aceptar para la selección argentina y un ejemplo de eso es este partido contra Perú ok él colocó a Vidal acá arriba Pizzi colocó a Vidal acá arriba y Aranguis acá abajo para poder hacer la jugada del gol que estaba preparada ok para que Vidal cabeceara ya esa jugada fue una jugada preparada ok entonces no es que Isla si puede jugar sin un 10 no fue una jugada preparada que resultó solo una vez ok no sirve como algo para un concepto de partido no sirve ok es una jugada preparada que puede salir una vez y ya no más que eso ok entonces por qué mencionó eso y lo de y lo de redondo porque hay un paralelo recuerden que salió en la prensa que el técnico había tenido una charla con Charles Aranguis por qué tuvo una charla con Charles Aranguis para decirle que lo iba a cambiar de posición con Vidal no tuvo charla ok porque Vidal en Europa lo cambian de posición prácticamente partido por medio sin problema en los clubes se puede hacer ok esto porque en los clubes tú puedes comprar jugadores entonces si cambias a Vidal de posición puedes cambiar también uno que otro delantero o uno que otro por acá atrás ya pero si vas a jugar siempre con Alexis Sánchez y vas a cambiar a Vidal por acá ellos pueden chocar como ha sucedido y como lo expliqué en un video también por qué chocan ya por qué se atropellan se llama el video pero por qué habla con Aranguis con Vidal no necesito hablar Pisi no necesita hablar porque él ya sabe que a Vidal lo cambian de puesto todo el tiempo en Europa entonces no habla con él es obvio que lo puede cambiar pero con Charles Aranguis si habla para cambiarlo de posición ok ustedes me preguntarán y por qué habla para cambiarlo de posición porque el jugador se puede negar a cambiarse de posición ok por una razón muy simple si el jugador siempre juega acá y lo van a cambiar de posición y lo hace mal el jugador baja de precio ok entonces eso fue lo que sucedió con Redondo él no quiso arriesgarse a cambiar de posición y hacerlo mal quizás él ya sabía que lo hacía mal quizás él ya había tratado de jugar esa posición anteriormente y lo hacía mal ok entonces Redondo para cuidarse no puede aceptar que lo cambien de posición porque si lo hace mal baja de precio ok entonces por eso fue que Pisi tuvo que hablar con él mira quieres hacer esto y Charles Arangues accedió entonces con Isla y Vidal cambiado de posición porque es más fácil cabecear si el centro viene por acá si vienes de acá ya si vienes de acá que venir de acá muy cerca es mejor el cabezazo para aprovechar la pelota que viene por acá en sentido contrario si voy por acá voy con la pelota no es lo mismo ok entonces ya resolvimos eso y ahora el último la última solicitud que me hicieron fue un desafío ok un colombiano me escribió para desafiarme en el juego del fútbol ok no voy a decir su nombre pero sus iniciales son AP AP ya no se voy a separar la pizarra entonces primero vamos con mi parte Chile no pierde ok si entra con esta alineación y con esta formación ¿por qué? porque es 4-3-3 que es lo que se ha hecho y porque no hay regalones no van a jugar regalones la única debilidad es Mena y la otra debilidad es Isla ok por eso no digo que ganarían pero al menos digo que no pierdan ok no puedo decir la alineación de Chile porque como ya se filtró y este video lo estoy haciendo muy cerca al partido sería trampa si voy con la alineación de Chile al juego del fútbol ok sería trampa entonces digo que no pierde pero la alineación de Colombia no se ha filtrado ya entonces la alineación de Colombia ya la mencioné antes pero ahora le voy a cambiar Falcao va a jugar de delantero y Borja va a jugar atrasito ok entonces Falcao Falcao y Borja ya y la última el último punto que es el cuarto punto es que digo que Chile va a tener la posesión de la pelota eso significa 50% o más de posesión de la pelota ya entonces con cuatro puntos que diga es suficiente para participar en el juego del fútbol y la teoría de la conspiración que como dije es algo arriesgado que digo y que es un comodín entonces teoría de la conspiración digo que va a llover digo que va a llover en Barranquilla ok así que si cae una sola gota de agua me cuenta ok entonces vamos con el amigo AP el amigo AP dijo que Chile jugaba con 4-4-2 ya vemos que por ahí le va a ir mal oh pero me faltó otra cuestión me faltó otra cuestión acá voy a tener 5 voy a tener 5 la número 5 es que las zonas prohibidas ok eso significa que si un gol viene de la zona prohibida si un gol viene de la zona prohibida pierdo o si hace otro esquema diferente al de las zonas prohibidas si él sale al terreno con una alineación diferente también pierdo si cambia la alineación durante el partido debido a un resultado una expulsión ya eso no cuenta ya eso no cuenta cuenta lo original ok él me dice que James va a jugar de 10 ya yo dudo que eso suceda él también me dice lo tengo anotado acá en este papelito me dice que va a jugar con 4 volantes Colombia 4 volantes ya ahí creo que le va a ir bien creo que le va a ir bien si va a jugar con 4 volantes me dijo que Colombia iba a tener la posesión de la pelota 50% o más entonces acá uno de los dos va a ganar y el otro va a perder ok y me dijo que jugaba con Baca y Borja con Baca y Borja ya se nota puedo ver que él no estaba muy actualizado ya una de las razones por la que estoy casi seguro que iba a jugar así y lo expliqué en las zonas prioridades de Pekerman es porque yo había ya leído que probablemente jugar a Falcao y cuando juega a Falcao él siempre juega así con mucho más razón pero la otra razón es por la que tiene a jugadores a su disposición entonces es muy difícil que colocar a James de 10 él va a jugar con su formación típica de zonas prohibidas el sistema típico Pekerman bueno él me dijo que Baca y Borja iban a jugar ya si entra Baca y Borja de titular él gana ok si entra Baca y Borja de titular yo solo ganaría la mitad ok y si no entra ninguno de los dos de titular nos fuimos a la cresta los dos ya pero si por ejemplo si cambian a Baca por por a Falcao igual él gana yo no gano estos son los titulares ok yo ganaría el 50% solo si entra Borja se cayó Marcelo Díaz ya y teoría de la conspiración para él no me dijo nada realmente arriesgado pero si me mencionó que Teófilo Gutiérrez quizás no lo llamaban ya pero Teófilo Gutiérrez tiene un rato que no lo llaman pero como le quiero dar ventaja me parece divertido si él me gana sería más divertido en serio si él me gana lo encuentro más divertido entonces le doy de teoría de la conspiración que no iban a convocar a Teófilo Gutiérrez entonces por ahí ya tiene el comodín ganado ok ya me está ganando ok yo creo que va ya tiene esto y los cuatro volantes van a jugar ok aquí se va a equivocar creo yo y 50% uno de los dos va a ganar ya entonces eso sería todo por el juego del fúrgol ok quizás esta va a ser la única vez que alguien me desafía si la próxima vez déjenme en los comentarios y luego lo podemos hacer por el sistema del honor ok revisando para no tener que hacer los videos más largos ok pero lo hice en este porque es la primera vez y para que fuese entretenido quizás ok entonces como expliqué creo que por esa formación Chile no debería perder pero si pierde si pierde quizás se cae la teoría de los regalones de que sin regalones se gana ok aunque ya sabemos que con regalones se pierde de seguro ok entonces vamos a ver si este equipo levanta en Colombia entonces se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol y si les gustó este video le dan a like lo pueden compartir y no olviden suscribirse suscribirse a la Biblia del Fúrgol